La Sierra Sur cuenta con el primer sendero homologado. Se trata de la ruta de los sumaques, en el término de Alcalá Real. Son 10 kilómetros que este fin de semana han recorrido unas 200 personas. Los tajos y sobre todo los sumaques que delimitan el sendero son sus principales atractivos, especialmente en otoño. Sus hojas se ponen de tono rojo, amarillento rojizo a lo largo del otoño y hasta que se caen ya ha llegado el invierno y le da una tonalidad al sendero y al recorrido muy bonita. Es una ruta tradicionalmente usada por los lugareños desde que el sumaques se extendió por la zona porque dejó de recolectarse para tintar tejidos. La homologación del sendero significa que a través de la web de la Federación Andaluza de Montañismo, la Federación Nacional y también la Red Europea de Federaciones se publicita como un sendero que cumple toda la normativa europea y que está señalizado por profesionales. Además de la difusión, el sendero Los Sumaques, una vez homologado, tendrá mayor vigilancia así como mejor señalización y conservación.